El primer helicóptero moderno fue una máquina de dos rotores diseñado por el ingeniero alemán Heinrich Fokker, que voló en 1936. Hannah Reich, piloto de pruebas del Fokker World FD-61, realizó multitud de exhibiciones entre 1937 y 1938. El aeropuerto estaba en el barco de duro, y me dio gasolina, me dio gasolina, y me dio gasolina, y me dio gasolina, y me dio gasolina. Después de tres minutos, me dio la hecha. El F-61 fue probablemente el primer helicóptero mundial de la vida, pero en esa época, el problema de cómo presentar este ascijivamiento a un mundo sceptico. No, 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 no.